Buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal Jugándose que necesita de él, vamos a la final del acto número 3 Jugando en la última etapa que es Torre de la Reina Así que vamos Seguramente Agh, what the hell Excelente Oh, qué bien Eso es así, yo supongo Ah No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no 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 Bastante Que se venga nomás, que venga nomás Bueno creo que ya se quien viene Que hago? Luchalo Gracias ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Muérete! 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 ¡Qué bonus, no? ¡Excelente el bonus que me tocó! ¡Muy bien! Con eso hemos completado el acto número 3 ¡Muy bien! ¡Va a aumentar el poder! ¿Dónde está el artefacto? ¡Ah! ¡At long last! Oh, oh, ¿qué pasa? ¡What! ¡Ah! ¡Ah! ¡La energía! ¡Borraba como el luz! Hahahaha Si!! I am born Again, again Now... We will crush the seraphim They will feel the metal soul of the Empire's boot Assemble the armies A ver, nos marchamos hacia las montañas de Seraphim. Sí, mi templo, señor. Si no morimos con el acto número 4, que vendría siendo cuevas olvidadas. Pero antes de eso, vamos a entrar a... ...el mercado. A la aldea de Rianchi. Psst, me he llegado a Shining. Defensa. Vamos a comprar esa de poder. Psst. Vamos a comprar esa de poder. Y vamos a comprar una de estas. Defensa más 6. Ataque más 8. Ok. Excelente. Y el 20. Daño. No, creo que ya tenemos todo. Hey, tú. ¿Quieres ponerle un bat? No, no quiero matar. Poder. Poder. Ok. Y con eso... ...quedaríamos para el próximo... ...video. Comenzando con juegos olvidadas. Bueno, soy The Punisher. Espero que les haya gustado. Y nos tenemos viendo... ...yo creo que ya en los últimos videos de este juego. Para llegar al final. Así que... Sin nada más tener que decirles. Chau. Chau. rounds po Peterson. Chau.